Hola, soy Marta Armada y soy diseñadora web. Junto con Javier Usobiaga tenemos un pequeño estudio de diseño web que se llama Suite. Nos gusta entender la web como un todo en el que todas las partes tienen la misma importancia. Nos movemos en casi todas las áreas del diseño web. Diseño visual, UX, contenidos y copies. Diseñamos web responsive, desde la concepción inicial hasta el desarrollo front-end. La mayoría de nuestros trabajos son para clientes pequeños y start-ups, aunque también hemos trabajado para alguna organización más grande como universidad. Además de todo esto, también soy profesora de diseño web en el ISABA. También imparto workshops y doy charlas en conferencias. Me gusta fijarme en todos los pequeños detalles de una web, desde las pequeñas animaciones e interacciones, la tipografía como base de todo el diseño y en cómo está construida para que responda adecuadamente en todos los dispositivos y circunstancias. Quizá ya conozcas nuestro curso de Web Responsive en Domestika, donde Javier enseñaba los principios de HTML, CSS y de Web Responsive. En este curso de Domestika iremos un paso más allá. Te enseñaré a mejorar tus habilidades de desarrollo web analizando diferentes técnicas de HTML5 y CSS3. Aprenderás sobre semántica, imágenes responsive, animaciones y flexbox, entre otras muchas cosas que te ayudarán a mejorar tus páginas web. Comenzaremos aprendiendo sobre HTML5, la semántica, las nuevas etiquetas, cómo incorporar vídeo y audio de manera nativa, cómo trabajar con imágenes responsive y cómo utilizar los nuevos inputs de formulario. Con CSS3 aprenderemos a decorar nuestros elementos utilizando color, opacidad, sombras y degradados. Veremos los nuevos tipos de selectores y utilizaremos pseudoelementos. Aprenderemos a hacer transformaciones y aplicar transiciones y animaciones. Por último, profundizaremos en las media queries y aprenderemos a alinear los elementos y a distribuirlos en la página de manera fácil con flexbox. Si ya has hecho el curso de Javier, no necesitas nada más para realizar este curso. Si no es así, lo único que necesitas es tener unos conocimientos básicos de HTML y CSS, un ordenador y tu editor de código favorito. Este curso va dirigido a cualquiera que se sienta cómodo escribiendo HTML y CSS. Con este curso podrás aprender nuevas herramientas y mejorar tus habilidades en el diseño web. Ya está. ¡Suscríbete al canal!